Bienvenidos al Hotel Sleep Race. El Hotel Sleep Race ofrece alojamientos de lujo en Caban. Es un hotel de cuatro estrellas en Irlanda, diseñado para tener todas las comodidades necesarias que el huésped pueda tener, y garantizar una elegancia relajada. Perfecta para negocios o placer. Dispone de un campo de golf de competición de 18 hoyos. Como huésped, podrás pasear por sus alrededores, para disfrutar de su relajante naturaleza, y ver jugar al golf. El fantástico campo de golf de 18 hoyos alberga los preciosos lagos del hotel. Además, los entrenadores profesionales de la Academia PGA del Club imparten clases para principiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy contamos con David, nuestro guía, que nos va a mostrar el hotel desde dentro. David trabaja y vive justo frente al hotel, y se ofrece para mostrarnoslo. Mientras paseamos, David nos comenta, que recorrer estos pasillos te hace recordar al barco del Titanic. Solo con mirar, os daréis cuenta, es lo que nos comenta David. Salones impresionantes, donde podrás sentarte y disfrutar de la comodidad que el hotel nos brinda. María, es una de las que más está disfrutando. Tendrás varios bares y restaurantes, donde podrás disfrutar de grandes veladas con familia o amigos. Seguimos los pasos de David, que nos lleva a lugares, donde nosotros solos casi podríamos perdernos y no disfrutar de su atractivo. Pasar una noche en este hotel, es olvidar por un día todo aquello que nos atormenta en nuestras vidas cotidiana. Este hotel cuenta con una dedicación de más de 30 años de experiencia. Magníficos salones recreados para toda clase de gustos y refinamientos. Para siempre. 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 David nos sigue llevando por el hotel con emoción y orgullo de poder enseñarnos donde él pasa casi el resto de un día de trabajo. También nos muestra. Bañera de hidromasaje, baño de vapor y sauna a disposición de los huéspedes, con una amplia gama de masajes. La piscina también cuenta con asientos de hidromasaje. Las habitaciones son amplias y elegantes y disponen de TV de pantalla plana, conexión wifi gratuita y nevera. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita o puedes ayudarnos con un like. Agradecemos y nos despedimos de David por hoy. Hasta una próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!